Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. A la hora de pagar, eso sí que es un detalle, pregunté por mis amigos, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Encontré yo unas maletas, que estaban frente a mi casa, pregunté yo quién llegaba, y ella dijo quién se marcha. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Qué lindo es cuando amanece, y qué linda es la mañana, mis amigos en su casa, y yo fuera de mi cama. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, si yo salgo de esta, no me esperen en las fiestas. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, aunque yo soy al garete, siempre encuentro algún cachete. Como me gusta, ¿de quién es de Piqui Pala? ¡De Contra Brava! Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle, mi mujer me dejo afuera, y ahora no aparece nadie. Gracias. 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 Gracias.